Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, supervisó el operativo de la Secretaría de Seguridad Pública desde el aire. A las 7.50 abordó un helicóptero del agrupamiento Cóndores en el que sobrevoló la capital del país por espacio de 25 minutos. A través de aparatos de radiocomunicación, se coordinó con Jesús Rodríguez Almeida, jefe de la policía local, así como con Luis Rosales Gamboa, el subsecretario operativo de la corporación. Más tarde, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, encabezó el inicio del ciclo escolar 2014-2015, en el que regresaron a las aulas más de 1.700.000 alumnos de instituciones públicas y privadas. Destacó que por primera vez en el Distrito Federal se llevan a cabo acciones coordinadas con el gobierno federal para mejorar la educación en la Ciudad de México. Una de ellas, tenemos hoy una inversión en infraestructura. Esto quiere decir, para reparar escuelas, para darles mantenimiento, para hacer adecuaciones, de más de 600 millones. 200 millones de la federación, 200 millones del gobierno federal, y 200 millones que en un esfuerzo, los jefes y jefes delegacionales también suman a esta tarea. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.